Están los que sueñan y los que hacen. Los que logran triunfos y los que avanzan paso a paso. En Antofagasta Minerals sabemos que trabajando juntos llegamos más lejos. Y que si sumamos fuerzas, somos capaces de cumplir nuestras metas. Antofagasta Minerals. Compromiso oficial con los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Y con los deportistas del futuro.